Muy buenos días niños y niñas de la institución educativa 168 Angelito de Jesús. Hoy estamos miércoles 28 de abril, así es, y tendremos la nueva experiencia de aprendizaje que es... Yo lo hice. Buenos días niños, ¿cómo están? ¿Qué tal? Empezamos una nueva mañana de lindas actividades, así es, y ya estamos miércoles. Estamos finalizando nuestra experiencia de aprendizaje que fue... Yo soy importante y mi voz cuenta, así es. Hemos tenido lindas actividades durante estas dos semanas, así es. ¿Y cuál será la actividad del día de hoy? Bueno, para descubrir la actividad del día de hoy, antes nos vamos a saludar, así es. Vamos a cantar. Gracias. 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 Muy bien, niños. Así es. Ya hemos cantado la canción de las palabras mágicas. Por favor. Gracias. Buenos días y perdón Muy bien Ahora, ¿quién vino hoy? Esta es la canción de los que han venido A la clase de hoy sin quedarse dormidos Cuando yo lo diga, tu nombre me dirás Y así todo el mundo muy bien la sabrá ¿Quién vino hoy? ¿Quién vino hoy? ¿Quién vino hoy? ¿Quién vino hoy? Muy bien niños ¿Quién vino hoy? Así es, todos listos, preparados Estando en su sitio tranquilo y silencioso Y prestando mucha atención para la actividad del día de hoy Tenemos la actividad Yo lo hice ¿De qué tratará esta actividad? Bueno, para poder saber de qué trata esta actividad Vamos a observar el siguiente video Hay un bicho raro que está feliz en una manzana Cuando se despierta se estira, se estira y canta así Agita los centros Mola la nariz Saca la lengua Pone las manos así Pim, pom, pim, pom, pim ¿Y qué más hace? Pim, pom, pim, pom, pim Hay un bicho raro que está feliz en una manzana Mientras él se baña, se mueve, se mueve y canta así Se toca la panza Cadena hacia un lado Codos en frente Sacude los pies Pim, pom, pim, pom ¿Se acuerdan de todo? Pim, pom, pim, pim Agita los hombros Puele la nariz Saca la lengua Pone las manos así Se toca la panza Cadena hacia un lado Codos en frente Codos en frente Sacude los pies Pim, pom, pim, pom, pim ¿Podemos repetir? Pim, pom, pim, pom, pim Agita los hombros Mueve la nariz Saca la lengua Pone las manos así Se toca la panza Cadena hacia un lado Codos en frente Sacude los pies Pim, pom, pim, pom, pim Pim, pom, pim, pom, pim Pim, pom, pim Muy bien Hablaba de nuestro amigo el bichito ¿Qué pasaba con nuestro amigo el bichito? Se paraba moviendo con sus amigas ¿Cierto? Así es Con su demás amiga Movía su cuerpo Se expresaba Podía hacer cosas por sí solo Así es ¿Cómo se sentía? ¿Le agradaba lo que hacía? ¿Le gustaba? ¿No le gustaba? ¿Qué crees tú? Así nosotros nos hemos sentido durante estos días Durante la semana de aprendizaje Así es En estas dos semanas Y vamos a hacer un recuento por lo aprendido ¿Qué hemos aprendido durante estos días? Comunica lo que ha aprendido Y cómo nos sentimos al expresar nuestras ideas, opiniones, gustos Al participar en decisiones familiares Hemos expresado nuestras ideas, opiniones, nuestros gustos y preferencias Y hemos conversado para poder decidir en familia Para ponernos de acuerdo Para poder colaborar y cumplir con responsabilidad nuestras tareas ¿Cierto? Así es Y Vamos a recordar lo que hemos realizado en estas dos semanas ¡Gracias! Gracias. 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 Uno que no me gusta, este que me gusta y este que no me gusta. Défano, ¿te gusta jugar solo? No. ¿Por qué? ¿Con quién te gusta jugar? Mi primo más. Esta de mis flores Yo soy de los alimentos Tú solito con estos alimentos, ¿qué más? Yo como solo, yo cuido, yo cuido los juguetes, yo me lavo y yo ando al baño ¡Bien! Muy bien niños, entonces vamos con las preguntas de la retroalimentación ¿Qué hicimos el día de hoy? Hemos comunicado sobre lo que hemos aprendido en esta experiencia de aprendizaje Yo soy importante y mi voz cuenta ¿Cómo lo hicimos? Hemos expresado nuestras ideas, opiniones y gustos al participar en estas experiencias de aprendizaje Y sobre todo en las decisiones familiares ¿Para qué lo hicimos? Para que se tengan en cuenta nuestras opiniones Ya que somos importantes, únicos y especiales ¿Cómo nos sentimos? Felices y contentos Porque también podemos hacer cosas por nosotros mismos Y también cumplir tareas y responsabilidades ¿Lograremos el reto del día de hoy? Así es, entonces vamos a mencionar la actividad que más nos ha agradado Muy bien Ya teniendo qué es lo que vamos a realizar Entonces vamos a realizar el reto Y esperando tus evidencias nos estamos viendo Muy bien Recuerden que el día viernes tenemos algo muy especial para ti Nos estamos viendo Nos estamos viendo ¡Gracias!